algunos de ustedes que han seguido el canal desde básicamente el inicio o aquellos que siguen mi contenido de manera habitual se habrán dado cuenta que no estoy subiendo vídeos de manera tan frecuente no tanto como lo hacía antes sin embargo es necesario acotar que he pasado por distintos procesos en los últimos meses psicológicos físicos filosóficos se podría decir que me he dedicado 100% a mí esto implica que he quitado tiempo para el canal de youtube y se lo he dedicado bueno a mí mismo esto implica que por ejemplo 10 horas de la semana se la dedico a entrenar precisamente de eso quiero hablar quiero enfocarme en ese tema en particular hace meses yo hice un vídeo en donde hablaba sobre cuando la realidad te ataca te golpea y te dice que la vida es horrible y te lo recalca y te lo vuelve a recalcar y es allí en donde nosotros como seres humanos competentes tenemos que hacer frente a esas desgracias y seguir adelante pero no seguir adelante como antes de esos eventos porque inevitablemente te van a cambiar y si tú no cambias vas a seguir cometiendo esos errores vas a seguir siendo vulnerable a ese tipo de errores es por ello que además de trabajar en mí mismo a nivel mental que era algo fundamental también comencé a trabajar en mi cuerpo llevo ya ocho meses yendo al gimnasio entrenando de distintas formas en medio me enferme pero logré recuperarme y puedo decir que los efectos de todo ese ejercicio ya se están notando están notando considerablemente yo siempre he sido una persona que ha sido bastante delgada desde niño siempre en todo momento en diferentes etapas de mi vida aunque digamos que en los últimos tres años al dedicarme a trabajar desde casa ante una computadora sentado todo el tiempo y tener poca o ninguna actividad física pues hizo que se me acumulase bastante grasa en los alrededores pero no es que yo fuese obeso seguía siendo flaco pero con mucha grasa en distintas épocas intenté hacer ejercicio por mi propia cuenta pero no generaba nada porque no tenía un plan simplemente hacía cualquier rutina que veía en internet y listo habiendo ganado una cantidad de dinero considerable al menos para mí el año pasado invirtiendo en criptomonedas pues tenía los fondos suficientes como para pagarle un entrenador y eso fue lo que hice este entrenador me hizo un plan de alimentación y todas las semanas me envía las rutinas que voy a hacer entre lunes a viernes debo decir que me ha funcionado de maravilla porque no es solamente el cambio físico sino el cambio en la cabeza porque por lo general las personas cuando piensan en ejercitarse solamente piensan en lo estético y para mí fue una necesidad psicológica aunque debo admitir que el físico conseguir un mejor físico también es un buen aliciente y que además mi objetivo físico bueno no objetivo sino más en mi inspiración física es el conocido y gran bruce lee pero lo tengo más como inspiración y no como algo que quiero ser porque todos los cuerpos son diferentes no todos se van a ver bien de determinadas maneras y simplemente lo quiero utilizar como primera etapa a alcanzar ya luego cuando llegue ese punto y me ve a mí mismo tal vez vaya en otra dirección o tal vez me quede allí no lo sé pero primero tengo que llegar allí las personas también tienen una mala concepción de ejercitarse y es que muchos quieren ejercitarse como castigo a sus malos hábitos y eso es un error fundamental porque vas a ver el ejercicio no como algo positivo para ti sino precisamente como eso como una tortura como un castigo por comer demasiado por comer poco por ser gordo o por ser muy delgado y eventualmente te va a servir porque tu percepción sobre algo que debería ser positivo es realmente negativo y no es lo apropiado otro error fundamental es que las personas cuando comienzan buscan una rutina cualquiera en internet que no les va a generar ningún beneficio porque no es un plan hecho para ellos y aún así hay rutinas de ejercicio que son demasiado difíciles para alguien que apenas está comenzando y entonces hacen esa rutina tan difícil y al día siguiente no pueden ni con sus vidas y se rinden tampoco cuentan con una asesoría adecuada y entonces al no tener información correcta y concreta se van a rendir eventualmente porque no saben hacia dónde se dirigen además que también en general hay mucho prejuicio sobre los gimnasios y sobre la gente que va a los gimnasios ciertamente hay gente mala como en todos lados pero al menos en mi experiencia personal sólo me he encontrado gente fantástica gente que me ha ayudado gente a la que he ayudado he hecho no había amigos pero sí buenos compañeros de gimnasio que de vez en cuando nos motivamos nos preguntamos cosas nos preguntamos en qué punto estamos de nuestro objetivo en qué punto estamos nosotros en cuanto al peso que utilizamos en un ejercicio en específico en peso muerto en pres de banca en bíceps etcétera y algo importantísimo es que muchas personas antes de comenzar a ejercitar nos creemos que comemos bien creemos que comemos de manera saludable pero no no lo hacemos nos queremos engañar a nosotros mismos y cuando comienzas a darle actividad al cuerpo cuando lo llevas a sus límites sabes que necesitas comer de una manera muy particular y muy específica para seguir rindiendo y para seguir llevando tu cuerpo al límite y ahí es donde te das cuenta que tenías una alimentación de mierda que no servía para nada salvo para hacerte dormir en las tardes después del almuerzo te daban unas ganas horripilantes de dormir porque comías una cantidad irreal de comida o ciertos tipos de alimentos o comías demasiada azúcar o comías demasiada sal o utilizabas un aceite incorrecto o comías muy poca proteína animal o comías demasiados carbohidratos o comías muy pocos carbohidratos una lección importantísima también que nos da el tener el ejercicio como rutina como parte de nuestra rutina diaria y de nuestras vidas es la paciencia es habitual que veamos a personas que en enero dicen entraré al gimnasio porque comí demasiado en estas navidades y este año nuevo voy a convertirme en una persona diferente y ya luego está finalizando enero y renunciaron porque no vieron los cambios que ellos pretendían lograr como les dije ya llevo ocho meses entrenando y voy probablemente en un 40 por ciento de lo que quiero lograr realmente voy en un 60 por ciento pero solamente en el peso necesito aumentar alrededor de 9 kilos más para lograr lo que quiero hacer y en cuanto a musculatura podría decir que estoy en un 35 por ciento o 40 por ciento siendo optimistas ahora mismo estoy en un proceso de lo que se denomina bulking es decir de comer comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer para aumentar de peso y así poder generar músculo nosotros no estoy marcadísimo sino que bueno se notan bastante mis bíceps ya mis hombros todavía necesitan mucho trabajo mis pectorales necesitan trabajo pero están formándose mi abdomen está fuerte pero evidentemente por estar comiendo tanto y sobre todo grasas saludables pues están tapados por esa grasa que necesito temporalmente ya cuando llegue a esos kilos que tengo como objetivo va a comenzar una nueva etapa que es de marcar los músculos y que eso conlleva a un cambio de la alimentación de evitar ciertos alimentos y de ser bastante disciplinados y realmente quiero conseguir lo que tengo como objetivo el ejercicio no es solamente ponerse bueno sino encontrar cierto nivel de estabilidad en nuestras vidas y realmente comprometerse con uno mismo y este no es un vídeo para que ustedes vayan al gimnasio y no es un vídeo motivacional no es un vídeo que quiera incitarlos a hacer algo que no les gusta solamente es mi propia historia y cómo me ha cambiado son ocho meses realmente no es demasiado hay gente que ha dedicado toda su vida a esto hay gente que lleva 10 años entrenando 15 años entrenando desde que son muy jóvenes muy muy jóvenes pero nunca es tarde y eso es lo importante nunca es tarde y siempre puedes mejorar tu vida y siempre puedes mejorar tu cuerpo y siempre puedes mejorar tu mente la persona que eres en este momento realmente no es la mejor versión de ti siempre puedes mejorar esto no implica que tienes que estar inconforme contigo no sino que siempre tienes que pensar que puedes ser mejor y lo repito no solamente a nivel físico sino también a nivel mental porque evidentemente todo el tiempo nos enfrentamos a tragedias eventualmente nos enfrentaremos a tragedias o estamos en medio de una tragedia sin embargo es necesario fortalecernos a nosotros mismos y el ejercicio no solamente te va a fortalecer físicamente sino también a nivel emocional porque tal como lo he dicho es comprometerse contigo mismo comprometerse a cambiar todos los días yo sé que cuando yo llegue a mi punto final que no va a ser el final no creo que vaya a ser muchas experimentación pero sé que voy a estar muy feliz de haber llegado a ese punto y que a lo mejor quiere intentar algo más sí pero no me voy a obsesionar con esa idea pasé de solamente alzar una barra en press de banca o en sentadillas ahora alzar más de 50 kilos creo que eso es algo eso es algo de lo que puedo estar bastante orgulloso y que mi cuerpo es muchísimo más fuerte de lo que alguna vez pensé y seguirá creciendo y seguirá siendo mucho más fuerte de lo que pensaba no me voy a dormir en france i said empty your mind be formless shapeless like water now you put water into a cup it becomes the cup you put water into a bottle it becomes the bottle you put in a teapot it becomes the teapot Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.